Yo te conocí en Massachusetts Y te juré amor eterno Y al pensar que te fuiste de mí Ay, yo no sé qué haré sin tu querer Yo estoy aquí desconsolado Hoy que no te tengo aquí a mi lado Vuelve ya a mi lado, mi amor Ay, que no sé qué haré sin tu querer Y al pensar que te fuiste de mí Ay, yo no sé qué haré sin tu querer Yo te conocí en Massachusetts Y te juré amor eterno Y te juré amor eterno Hoy con mi bote voy a pasear Alguna playa voy a buscar Arriba el cielo, abajo el mar Yo mis problemas voy a olvidar Tú solo sabes, eres mi baby Y solo en ti puedo yo confiar El bote quiere El bote quiere Mi compañero El bote quiere Sobre el mar El bote quiere Lo que más quiero El bote quiere Quiero llamar a pasear Quiero llamar a pasear Quiero llamar a pasear Y nadie me comprende por qué soy así Quiero llamar a pasear Pues con mi bote yo soy feliz Arriba el cielo, abajo el mar Al igual que menos Yo mis problemas voy a olvidar Tú solo sabes que eres mi baby Y solo en ti puedo yo confiar Mi compañero Sobre el mar Lo que más quieres Para pasear Pasear Tú solo sabes que eres mi baby Y solo en ti puedo yo confiar Mi compañero Sobre el mar Lo que más quieres Para pasear Vivo te veremos Se ve el mar Lo que más quieres Para pasear Oh, baby Y solo en ti puedo yo ¡Gracias! 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 Esto no es el amor 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 ¡Ahhh! No somos amor ¡Ahhh! No somos amor Tú no sabes amar No sabes lo que es el amor Yo te voy a enseñar Todo lo que es el amor ¡Ahhh! 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 Todo se revuelve así Si tu mamá Quiera Todo lo que pasa aquí Cuando ella No está Todo se revuelve así ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver! Cuando ella no está, todo se revuelve así Si tu mamá diera todo lo que pasa aquí Cuando ella no está, todo se revuelve así 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 La revista que yo tengo, vive, vive vacilando Y es por eso que no puedo, no, no puedo cantar que va, que va Después lo que tenías, ya no puedes vacilar tan Solo te queda el buche y la pluma na-ma-na-ma-na-ma Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Gracias por ver el video. 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 Yo no puedo vivir si digo que ya no te quiero, eso sí que es mentira mi amor, eso sí que es mentira. Eso sí que es mentira mi amor, eso sí que es mentira. No puede dejar de vivir por lo que no interesa. Eso sí que es mentira mi amor, eso sí que es mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Mentira, mentira. Ven a bailar aquí. Música Música Mentira, mentira. Música 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 Música